Yo soy nacida aquí en Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es María Elizabeth Chávez Montoya. Fui viuda. Mi infancia fue algo hermoso. Hermoso porque tenía tres hermanos y yo única mujer en mi familia, la más chica. Así es que fui bien consentida, ¿verdad? Y gracias a Dios, mi padre nunca estuvo con nosotros porque mi papá manejaba un tráiler. Él se iba de viaje siempre, ¿verdad? Y pues mi infancia fue bonita porque conviví mucho con mis hermanos. Ahorita ellos ya no están, ellos ya partieron. Y un ratito más les voy a decir de qué manera. Empecé a crecer, ¿verdad? Y como toda joven, pues quería bailar. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios. Iba a las escuelitas bíblicas. Ahí estaba ya la semilla. Muchas de las veces no entendíamos el llamado hasta que nos pasa algo fuerte, ¿verdad? Yo iba a las escuelitas bíblicas, ¿pero por qué? Porque hacíamos manualidades de yeso, dibujos, coloreábamos, ¿verdad? Pero sin saber que ese llamado ya era para mí. Una vecina con la hermana Carla, sus papás siempre hacían escuelitas bíblicas y hacían los campamentos de verano. Y pues nos gozábamos y aparte nos daban sándwiches, ¿verdad? Porque pues también íbamos por los sándwiches. Yo soy muy franca, hermanos. Yo soy muy franca y muy honesta, ¿verdad? Porque eso puso Dios en mi corazón. Entonces yo fui creciendo y a la edad de 15 años me caso. Me fui con el novio que fue mi esposo, ¿verdad? Él ya falleció. Y de esa relación nacieron dos hijos. Ahorita mi hijo, el mayor, tiene 30 años. El del medio tiene 27. Y ya después de esa relación, 8 o 9 años más adelante, tuve una niña, ¿verdad? Ya no de mi esposo porque ya había fallecido, ¿verdad? Entonces, cuando fallece mi esposo, pero antes nos separamos. ¿Por qué? Porque la juventud, cuando no tiene a Cristo, no hay una madurez, ¿verdad? Y pues odiaba los sábados porque él siempre se iba a tomar y a jugar los domingos. Y pues no había sábado ni domingos para mí. Y yo los odiaba. ¿Por qué? Porque pues no había el tiempo para mí. Entonces, nos separamos. Cuando nace mi segundo hijo, tenía tres meses de nacido. Nos separamos. Y para eso, pues yo me sentía muy vacía con un bebé. A él lo encontré con otra mujer. Y de ahí, pues, yo soy una persona, en ese tiempo era una persona muy egoísta. A lo mejor también muy mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no permití volverme a quedar con él. Preferí una separación. Nos separamos. Ya yo tenía 19 años. Ya tenía mi segundo hijo. Y me quedó un vacío, un hueco, ¿verdad? Y ese hueco, yo lo quería llenar con algo. Pero había algo que, la verdad, nunca había salido a la calle. Fui una hija de papá y mamá. Tuve una infancia bonita. Todo me daban, gracias a Dios. Mi papá trabajaba duro. Mi mamá nos cuidaba. Este, nos llevaba a la escuela y todo. Entonces, cuando, cuando me separo, pues hay que trabajar. Y yo nunca había trabajado. Yo nunca había trabajado. Entonces, vamos a meter solicitud. Yo no sabía ni elaborar una solicitud de empleo. Me voy a varias empresas y, pues no, no, no había trabajo para mí. Entonces, llega una mujer a mi vida. La conozco en la calle. Ella se llama Nelly. Ella fue la persona que me invitó no culpo a nadie, no culpo a nadie para nada. Dios la bendiga a donde quiera que esté. Me invita para Cerralbo, Nuevo León. Ahí empezó todo el odisea de mi vida. Ahí en Cerralbo, Nuevo León, me invita a una zona de tolerancia. Yo ni conocía. Yo no sabía nada de lo que era la prostitución. No tomaba cerveza, no fumaba, no sabía nada. Era muy ingenua. Pero yo me sentía así como que bien valiente y bien todo, ¿verdad? Entonces, llego yo a un lugar llamado el 545 del señor Lupe Rubalcaba. En paz descanse, ya murió el señor. ¿Verdad? Dios haya tenido misericordia de su alma. Ahí empiezo a tener una vida. Pues tenías que consumir cerveza para ganar dinero. Oye, pues empecé a ganar en dólares. Y yo decía, ay, pues te deslumbra el dinero, ¿verdad? Es bueno, pero también es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa nos lleva a otra. Y ahí empezamos a tomar y no sabía tomar, me ponía un poco mareada yo muy pronto. Entonces, la mujer esa, yo miraba que se metía un polvo blanco en la nariz y pues ella andaba como si nada y empecé a conocer gente y más gente y luego ya les dije, pues deben de eso, ¿verdad? Yo también quiero de eso para probar, pues yo veo que ustedes se toman el alcohol y no les hace nada. Pues de ahí empecé, empecé con una adicción en la cocaína y pues sí, regresaba a casa de mis padres y siempre estuvieron ellos engañados porque nunca les decía la verdad donde estaba. Obviamente que a los padres nunca los engañas, ¿verdad? Pero yo sentía que los engañaba, ¿verdad? No me sentía bien conmigo, pero ganaba mucho dinero. Pero ahí empecé yo en tomar, bailar, te pagaban por bailar, te pagaban por tomar y empecé en la prostitución. Y una cosa me llevó a otra y estando en el lugar ya después este, eh, te consigo algo que no sé qué, empecé a ayudarle a ese varón, ¿verdad? A Lupe Robalcaba, él ya murió. Este, y empezamos a tener una vida desenfrenada en alcohol, en sustancias, en sexo, ¿por qué? Porque una cosa te lleva a otra y el enemigo ¿a qué vino? A matar, a robar y a destruir. Muchas de las veces las personas que no conocen de Dios y estén viendo este video, viene a matar tus pensamientos, tus emociones, tu visión, él viene por todo y no nada más viene por ti, viene por lo que está alrededor de ti, porque no nada más tú vienes enfermo con pecado, sino enfermas a la familia, enfermas a los hijos. De ahí seguí, después me pasé a Sabina Sidalgo, igual en la misma situación, nos juntábamos 15 amigas, que de todas ellas ya nada más quedamos tres, porque todas ya ya murieron, ¿verdad? Algunas todavía viven, gracias a Dios, deseo que estén bien, Dios las bendiga donde quiera que estén y de ahí regreso otra vez para hacer algo y de hacer algo me voy a Reynosa y me pierdo por completo y se me olvidan mis hijos, porque una cosa te lleva a la otra, verdad, no conocía a Dios, no lo conocía la verdad, no sabía que yo postrándome iba a sentir el abrazo del Señor, que yo clamándolo a Él, Él me iba a escuchar, pero a lo mejor algo dentro, dentro, dentro de mí gritaba por ese sentir que ahora tengo, ¿verdad? De Reynosa me voy a Estados Unidos y en Estados Unidos empiezo con lo mismo, con lo mismo, ¿verdad? Porque se te hace una adicción y es tremendo porque a veces te envuelve tanto que no puedes salir, no puedes salir, necesitas las cosas para vivir, necesitas salir, necesitas estar en la calle, ahora sé que hay espíritus de vagancia, ahora sé tantas cosas porque Dios me ha enseñado por medio de su palabra, me voy a Estados Unidos y empiezo a trabajar en un bar con las amigas, ¿verdad? Me llevaron, cruzamos el río nadando y todo, algo tremendo que para una mujer como dijo el pastor si para un hombre es difícil para una mujer es tremendamente doble difícil pero cuando uno no tiene el temor a Cristo no le importa nada más que saciar la carne porque hay pecado, ¿verdad? Estoy en Estados Unidos y empiezo yo a elaborar allí como mesera y pues nos pagaban 70 dólares la semana pero tenías que pagar tu departamento, pagabas cada semana y pues tu comida, los biles y todo pues no te alcanzaba y tenías que hacer cosas extras, ¿verdad? Entonces ahí empecé yo a comprar sustancia y empecé yo a venderla, yo, yo decía pues si ellos ganan, yo también quiero ganar, ¿verdad? Y yo la verdad cuando consumía la droga me ponía así como que enojada y no me toques, como que se venía una coraza como de hombre como para defenderme, ¿verdad? Y yo empecé y las muchachas que andaban ahí aún vive una mujer se llama Lorena, Lorena Guillén, Dios te bendiga hermosa, ella vive en Reynosa, ella también aceptó a Cristo, yo la llevé a que aceptara a Cristo, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso nos trajo el Señor y yo les daba cuatro bolsas, cinco bolsas, pero me vendían cuatro y yo les daba veinte dólares, ¿verdad? En ese tiempo y pues fue algo tremendo, ¿verdad? Porque empecé con una poca cantidad y después conocí una persona que pues andaba en el mundo también y nos hicimos novios y vivíamos en un hotel de cinco estrellas allá en Houston y él se fue a Norte Carolina y ya no regresó y me quedé yo, me quedé yo, ese hombre se enamoró de mí y pues la verdad a veces cuando no son las cosas para ti no puede ser el amor de tu vida un hombre que tiene una relación jamás eso no le agrada a Dios no puede ser el hombre de tu vida ni el amor de tu vida un hombre que tiene otra relación ¿verdad? Entonces nunca supe que tenía otra relación pero se fue a Norte Carolina no volvió no supe más de él yo seguí en las mismas de ahí conocí otro hombre porque yo compraba hombres tenía una adicción tan tremenda se han de sorprender ¿verdad? pero no puedo echar una mentira arriba de este lugar ¿verdad? todo lo que estoy hablando es verdad yo compraba hombres a mí me gustaba alguien yo le decía hey ven te vas a ir conmigo yo le preguntaba si quería o no quería a mí me gustaba yo me lo llevaba para vergüenza mía ¿verdad? y y ahí conocí un hombre y viví con él como unos tres cuatro meses y también se enamoró de mí ¿verdad? porque yo era muy ruda era muy tremenda y había un hombre que era el novio de Lorena yo vine para México a ver a mis hijos y cuando regresé lo conocí a él entonces ese hombre cuando me vio yo lo sentí que se me acercó y yo lo sentí algo mal ¿verdad? algo mal me secuestra ese hombre y me lleva a su casa una familia de todos adictos todos adictos de de San Benito Texas me llevó a un condado tremendo duré una semana me violaba todos los días pero él siempre tenía una cajita de este tamaño una cajita y él siempre la tenía en sus pantalones los chicanos se visten bien tumbados con pantalones con bolsas y y pues son muy tremendos ¿verdad? y siempre traía esa cajita y la movía la jalaba y la jalaba y se la guardaba y yo empecé a metérmele por las buenas a él y yo le dije a él no hombre regrésame a la casa este mira después este yo te puedo ayudar con algo mira esto mira el otro porque eran adictos a la piedra ellos y yo en ese tiempo sabía cómo se hacía ¿verdad? y no vas a hacerla y que no sé qué no te vas a ir pues total que lo convencí y me regresa a la casa se queda conmigo todavía esa noche en la casa y la cajita se le queda arriba de la cabecera de la cama entonces se fue yo dije ay qué padre ya ya se fue este me fui a la isla del padre amaneciendo me fui y duré dos días yo siempre un día quería yo ver amanecer en la isla del padre ese día lo obtuve verdad salió el sol plenamente algo hermoso maravilloso me encantó tanto y regresé a la casa otro día y donde yo agarro la cajita la abro era una daga era una daga que la cerraba y la sacaba yo la veía yo dije ay pues es una daga la dejé en la casa ya no 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 se la regresé me regresé esa esa tarde al bar a mí me encantaba el villar yo era una maestra para el villar jugábamos apuestas y siempre les ganaba el dueño del bar se llamaba se llama don guile su esposo ya murió señor ese le gustaba jugar y veía como jugaba y le gustaba ese hombre había una lesbiana siempre iba a ese bar y ella siempre quería jugar conmigo y nunca le había nunca le había dado yo la oportunidad de verdad de que ella jugara conmigo ese día estaba la lesbiana ahí y estaba Lorena y estaba Sofía en el bar y estaba don Dani don Dani también ya murió era el cuñado de don guile era el que cuidaba el lugar y en eso llegó el carro de ese varón y entra y yo tenía el taco del villar para tirar viene y se me acerca y me dice salte para afuera si no quieres que te mate delante de todos y yo le dije pues que tienes que te pasa verdad yo tenía el cabello largo y se paró en la puerta y estaban dos puertas abiertas Lorena estaba sentada con Sofía de este lado en la esquina había un teléfono y había una casa enseguida y estaba gente afuera me voy y me acerco a la puerta y donde llego a la puerta me jala el cabello y me da así en esto de aquí en el estómago y metía la mano al pantalón pero yo no sentía nada entonces otra vez me jalaba y pues yo era bien picuda verdad en aquellos tiempos me puse con él le di una patada y lo aventé y en eso le grita él a su hermano encajuela la John encajuela la John y yo dije no entonces donde yo volteo ya me había pegado como cinco veces seguidas y yo volteo yo tenía una blusa blanca y me veo unas gotas de sangre me estaba apuñaleando con un desarmador tengo 17 apuñaladas mis dos pulmones perforados para vergüenza mía pero para honra y gloria de Dios aquí estoy alabando y glorificando al que da la vida gracias Señor por ese día gracias Señor porque me hiciste ver tu gloria y no te conocía pero eso no fue todo cuando yo me volteo y corro para adentro por atrás en la espalda y yo me abracé de Don Dani y la lesbiana se le vino y lo agarraron con las bolas de billar y se vinieron había un punch up a la vuelta salieron todos el pato y el paisa y todos los que estaban ahí se juntaban ahí se vinieron a defenderme verdad y en eso empiezo yo con una respiración esa era mi respiración cada vez yo sentía que me estaban jorobando porque se me estaba acabando el oxígeno ahí lo único que yo si le pedí a Dios era regresar a ver a mis hijos que si Dios me iba a quitar la vida que me la quitara con mis padres y con mis hijos pero aún así algo dentro de mí clamaba por no darles un dolor a mis padres algo fuerte en mí que no sé de dónde salieron esas fuerzas ahora sé porque la palabra de Dios dice cuando débil estés grites fuerte soy en el nombre de Jesús ahí no sabía yo pero algo dentro de mí gritaba esas fuerzas gracias Señor gracias Señor por todo lo que he vivido gracias Señor me da vergüenza pero para honra y gloria de Dios tenemos que hablar de dónde nos sacó el Señor me voy al hospital me llevan 911 pues yo nomás lo veía en la televisión verdad pero déjenme decirle que sí rápido llegaron 911 así como en la tele rápido me canalizaron y me di una computadora y sacando todos los racket de las personas que tenían antecedentes este es este este como el hombre tenía un antecedente por homicidio y tráfico de carros algo así pues este es y yo así cada vez sentía que algo se me estaba acabando me estaba clavando en la espalda y estaba yo yo me sentía así ya de chiquitita pero cuando me dicen vamos a recostarla en la camilla y pues yo ya lo que quería era que me movieran cuando me dejan caer en la camilla fue un grito de dolor que sentí que me partía la espalda ah grité ya no tenía oxígeno empecé yo era mi respiración algo tremendo que no caí en la desesperación ahora sé todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando me llevan al hospital me abren las costillas tengo unas incisiones como de 5 centímetros en mis costados yo no usaba abrasier porque me lastimaba pero cuando tú vienes a Cristo Cristo te sana Cristo te transforma Cristo te hace nuevo miren como estoy de bonita ahora antes antes vestía tremendamente fatal porque pensaba que me veía hermosa pero Dios te da dignidad Dios te da pudor deja que déjate que te diga que Dios te regresa lo que el diablo te ha quitado gracias Dios gracias Señor estoy en el hospital en terapia intensiva cuando me meten la primera paipa para sacarme la sangre de los pulmones pataleaban algo tremendo pero había un ser tan alto atrás de mí que no lo podía ver nada más veía como una sábana que caía y algo que me tocaba el pecho algo que me daba miedo ver porque sentía algo extremamente poderoso ahora sé que era mi Señor cuidándome cuidándome aún que yo no le conocía él ya sabía que yo iba a predicar su palabra él ya sabía que yo me iba a enamorar de él con toda mi alma y todo mi corazón él me dio otra oportunidad de vida me agarró el hombro yo sentía esa mano tan suave que me tranquilizaba yo pataleaba porque te cortaban la ropa rápido rápido me metieron una y una caja así como de tantos centímetros y la otra porque fueron los dos pulmones cuando me abren la de este lado pum me fui vi una luz extrema así paz como cuando te despiertas y tienes un faro aquí así una luz tan tremenda que me daba paz me daba paz y yo decía pues estoy en quirófano ¿verdad? puede ser una luz pero no yo sentí donde iba en un túnel y esa luz cada vez se iba se iba y yo detrás de esa luz y de repente abrí los ojos ya cuando abro los ojos estaba en una camilla con mis brazos abiertos con oxígeno pero gloria a Dios aún tenía vida aún tenía vida gracias Señor aún tenía vida la honra y la gloria es para Dios todo es para el Señor todo es del Señor cuando suena el teléfono y como pude todavía estaba como estaba yo decía al último ¿para qué contestaba? agarro el teléfono y juices empieza una voz ya sé dónde estás y te voy a ir a matar y empecé yo a ponerme mal y mi mente empezó a trabajar tremendamente y empecé yo con el botón vinieron los paramédicos y los enfermeros y todos y se hicieron bolas y ¿qué pasa? yo nomás apuntaba al teléfono ya no pude hablar duré sin comer tres meses y sin dormir tres meses mi voz era no podía hablar me daban unos unos aparatitos con una bolita con un tubo ni medio centímetro podía elevarlo no podía ni siquiera escuchar un globo no tenía ya no tenía vida mi vida se estaba apagando me dan por muerta periódicos y cuánta cosa hicieron ahí en Estados Unidos me mandan al 517 nunca se me va a olvidar jamás verdad me mandan al 517 con un seguridad día y noche me cambiaron el nombre mi nombre ahora era Marian Salinger y empecé ese calvario en esa camilla sola nadie estaba allá en Estados Unidos conmigo me había ido sola no les había avisado ni a mis padres mis padres no sabían ni dónde estaba cuando dan tres meses empiezo yo a caminar muy poquito dos pasos y oxígeno suero y otros dos pasos y luego la verdad sinceramente yo sabía que no iba a morir yo sabía que no iba a morir porque algo dentro de mí me daba las fuerzas una fuerza que no conocía pero había algo que me estaba motivando a regresar a regresar déjame decirte que si tú te has ido Dios te va a traer Dios te va a traer de qué manera no lo sé pero obedecele a Dios porque Dios te va a traer de una manera o de otra pero Dios te va a traer porque Dios ya puso la mirada en ti y cuando Dios pone la mirada en alguien no lo deja no lo deja regreso a la casa donde vivía y era algo tremendo porque tenía un temor pánico pues después de haber pasado todo lo que viví ya lo que quería yo era regresar para atrás a México ah pero venía lo bueno porque pues en Estados Unidos es primer mundo ¿verdad? satélites y todo allá te ven todo lo que estás haciendo cuando me dicen que quedé incapacitada por mis pulmones perforados pues te indemnizan con unas cantidades de dinero y pues te dan como una pues sí como un un ID una tarjeta donde tú ya eres incapacitado imposibilitado porque mis pulmones pues se habían se habían ponchado ¿verdad? ¿cuál fue mi sorpresa que quedé millonaria por mi incapacidad ¿verdad? y me dijeron rica en una jaula de oro o pobre en tu país exiliada y me fui de mojada yo dije me voy me voy quiero ver a mi padre quiero ver a mi madre quiero ver a mis hijos quiero ver a mis hermanos regresé sin nada después de haberlo tenido todo Dios te limpia del pecado Dios te limpia del pecado no dejó el Señor que yo regresara a traer nada para acá cuando yo regreso a México pues regresé yo mal mal de salud vinieron unas personas a traerme a México y yo no quería regresar directamente a la casa de mis papás para no darles ese impacto que me vieran quedé con 18 kilos hagan de cuenta que nomás el puro esqueleto forrado 18 kilos imagínense que son 18 kilos tenían que agarrarme de las manos para poderme caminar y todo le dije yo a las personas que me trajeron llévenme con mi tía una tía cristiana porque habemos cristianos que no somos cristianos verdad cuidado no juegues con Cristo y no juegues al cristiano porque Dios todo lo ve llegué con mi tía y dijo no, no, no a mí no me la traigan regresen llévesela con su papá llévesela yo dije Dios te bendiga verdad bueno ni modo pues ya me voy vámonos 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 todavía las personas esas llegaron a un hotel y me dijeron no pues mañana vamos te llevamos a tu casa sí no puedo echar mentiras ahí las dejé no me llevaron a mi casa no me llevaron porque no lo permití verdad las dejé ahí en ese lugar y yo me salí me fui ya no supe más de ellos hasta la fecha no sé nada de ellos regreso a mi casa y mi madre me ve y pues llora y yo también verdad perdónenme como el hijo pródigo verdad como todo al pie de la palabra del Señor o regresa regresé yo a la casa de mis padres otra vez y apenas fui agarrando yo otra vez este pues fuerzas en mi salud empezó a a estar un poco mejor y dale otra vez empecé a salir y empecé a lo mismo verdad a tomar a andar en la calle había algo que no me dejaba estar en la casa me salía yo una semana y regresaba con dinero y les compraba cosas a mis hijos me los llevaba de viaje lo mejor para mis hijos verdad entre comillas porque a veces arrastras a tu familia porque dice que la maldición arrastrará hasta la cuarta generación y déjame decirte que sí ¿por qué? porque si mamá tomó mi hija va a tomar mi nieta va a tomar rompe con esa maldición y ahora yo digo yo me desligo en alma cuerpo y espíritu de toda maldición toda hechicería toda palabra mala que hayan lanzado para mi familia se rompe en el poderoso nombre de Jesús así seguí yo y volví a seguir al mundo seguí otra vez al mundo y pues ya andaba yo en la calle otra vez ándale que me invitan para Hidalgo Nuevo León y pues cuando tú aún no eres salvo ni eres curado estás enfermo la enfermedad te va a seguir mientras no haya medicina para el dolor sigues enfermo dice que el pecado es una enfermedad y déjame decirte que sí y te invade te invade hasta que te consume el pecado me fui yo para Hidalgo no pues la primera vez bien padre no pues encontré lo que quería y todo oye pues al último nadie quería ir no hombre me iba a libramiento de ray vámonos de ray ya nos juntábamos todas allá o la dueña del lugar nos mandaba en un taxi ya íbamos todas en bola ándale que me cae otra prueba no entiendes Elizabeth no entiendes yo creo haber dicho papá me secuestran me llevan a una sierra un hombre muy pues se veía bien malo verdad gracias a Dios no me golpeó pero si me violaron una buena cantidad de hombres me tuvo toda la noche él hablaba dialecto le faltaban unos dientes y yo yo la verdad pues cuando andas mal no tienes miedo no tienes miedo y él me decía no pues es que tú andas trayendo material de allá que no 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 y mira ten y le dijo yo aquí traigo este yo les sacaba verdad enfrente sin saber la magnitud que estaba pasando verdad todavía cuando el pecado es grande no hay temor por eso dice que la sabiduría el temor a Cristo es la sabiduría verdad porque porque si tú no temes a Dios nunca vas a reflexionar en las cosas malas que haces y yo saco la sustancia y le digo no pues si es tuya no pues pues órale el hombre me tomó verdad y luego había mucha gente alrededor en una sierra gente todos armados todos la mayoría me tomaron verdad no me golpearon verdad por qué porque aún ahí Dios tenía cuidado de mí gracias a Dios lo convencí a ese varón también creo ya no está en este mundo lo convencí entonces me dice arregla las cosas allá en tu casa porque te voy a llevar y yo pues me regresaron me bajaron de Hidalgo me bajaron a Salinas y de Salinas me llevaron a mi casa y yo pues mis hijos siempre estaban con mi mamá porque yo me salía no pues me dejaron en la casa no había nadie hombre esa noche saqué todo de la casa saqué todo de la casa ya no ya no me llevaron en la mañana todo el día ya por la noche ya no estaba en la casa me fui a otro a otro domicilio como cuando sin dinero o sea cuando uno anda mal todo te pone el enemigo todo te lo pone en la mesa para destruirte pues gracias a Dios verdad y tuvo misericordia también el Señor de mí y no pasó nada gracias a Dios verdad ah pero la mujer no entendió seguí en lo mismo otra vez en los bares en no viera y todo eso verdad que a Dios no le agrada y salía yo y me juntaba con tres cuatro amigas y nos íbamos y este regresaba y y un día como en el mi hija tenía nueve ocho años cuando viene un llamado en el Facebook que venían por tantas personas verdad y ahí nomás venía una mujer y esa mujer era yo esa mujer era yo verdad entonces en ese momento ah porque me decía mi hijo mamá que están publicando en el WhatsApp y que un llamado que van a venir los Zetas para matar a varia gente y yo así hay que los maten sin saber hay que los maten yo decía verdad porque porque decía ya que se acabe todo ya no quiero nada yo quiero cambiar mi vida pero no sabía de qué manera cuando llega ese llamado yo tenía una pareja yo tenía una pareja en ese tiempo verdad y ese hombre le gustaba que tomara y andábamos en la camioneta para arriba y para abajo con música todo lo que da cuando llega ese llamado uy me cayó algo tremendo helado a mi corazón que yo decía ahora reprendo esas palabras en el nombre de Jesús ay que me dé un cáncer que me pase algo para morirme porque tenía miedo porque esa gente venía y venía por todo que te cortaban los brazos las manos y todos esos Zetas verdad bueno caí en cama y le hablo yo a él ay ven mira me siento mal me llevaron a la Cruz Roja y en la Cruz Roja me checan y todo no tienes nada no tienes nada era algo algo adentro que me consumía me estaba quemando era algo tremendamente desgastante ahí empezó algo tan tremendamente que me escondí como por seis meses con mi hija no comía no dormía igual volví a quedar bien delgadita pero ah para ese tiempo yo tenía el pelo largo y pues siempre lo he tenido de este color me corté el cabello me lo pinté negro pasó la pareja que tenía en un lado de mí y ni siquiera me conoció también mi forma de vestir ya no me vestía tan corto porque pues mi forma de vestir en unos shorts bien súper cortos o faldas muy cortas por ahí hay unas fotos que a lo mejor las van a pasar y las van a ver de la manera que yo vestía y en eso empecé yo como como con una depresión que se me abrió la cadera pero por la droga y todo eso te desgasta todo eso te desgasta te cobra la factura el tiempo me caigo en una depresión y escondida quedé como una anciana tenía canas hasta en las pestañas usaba un bastón mi caminar era así este era mi caminar con el bastón me miraba la gente y pues no hombre yo ya lo que quería era ya terminar que se acabara era una pesadilla tan tremendamente fuerte que no sé de dónde salieron esas fuerzas para seguir adelante en eso voy con la doctora de la colonia ella se llama Irma Pérez esa doctora ha sido de toda mi confianza desde mi primer bebé nos ha visto me dice ella ay mi hija este estás muy mal necesitas ir a un psiquiátrico y yo no no dame algo quiero que se me quite este dolor tosía y me pegaba y era algo tremendamente mal canas en las pestañas en las cejas cómo puede ser posible verdad yo decía yo me miraba al espejo yo decía no soy yo qué pasó qué está pasando me dieron unas inyecciones muy fuertes de tosterona y no sé qué tanto rollo verdad para mitigar mi dolor no comía no dormía me ponía anestesia en esas inyecciones la primera me la pusieron y pues andaba ya más tranquila va oye que empezaron a remodelar el centro de salud que lo cierran y ahora quién me va a poner las inyecciones ah pero abrieron había un lugar que le decían Bicali donde dan clases a los niños abrieron Bicali había algo había algo tan tremendamente fuerte y en la mañana me levanté vete a Bicali que abrieron para que te pongan la inyección no pues sí ahí voy yo miren así iba yo como viejita duré para llegar a Bicali casi 45 minutos y estaba a dos cuadras de la casa cuando llego yo a ese Bicali abro la puerta y había gente y lo dice no pásele y ahí voy yo con el bastón ahí tengo el bastón todavía gloria a Dios iba con mi bastón y se para un hombre en la puerta y se me queda viendo y yo así y con la receta y las inyecciones este y un hombre pues para nosotros las mujeres es difícil verdad que un hombre te inyecte o que te vaya a ver verdad dentro de todo había algo pudor en mí aún y yo pues es que póngame la inyección ya es lo que quería yo era mitigar mi dolor ándale pásale tremenda porque así habla ese varón pásale tremenda ven y se me queda viendo a ver a ver y me dice ese varón tú no estás enferma del cuerpo tú estás enferma del alma y yo me le quedé viendo pero sentía algo algo que quería explotar en mi corazón me dice él quiero hacer una oración por ti y yo lo que sea lo que sea todo lo que se pueda yo lo que quería era mitigar esa sensación que yo tenía en mi corazón y empieza a orar él y empiezo yo como una niña llore 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 y en eso me dice él quieres aceptar a Jesucristo como tu único salvador él es el pastor Ismael Ruiz gloria a Dios él es el pastor Ismael Ruiz él es mi padre espiritual por él conocí al Señor Jesucristo y saben cómo se llama su iglesia la gloria de Dios gloria a Dios porque dice dice el Señor si crees verás la gloria de Dios y yo ahí creí yo creí cuando él empieza a orar y empezamos a repetir la oración de fe nunca la había hecho y te acepto Señor como mi único salvador entra en mi corazón perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida ahí me di cuenta que había un cielo y un infierno y que si yo hubiese morido tiempo atrás donde estaría mi alma por eso tú que estás viendo este video no tardes Cristo viene pronto y yo no quiero que tu alma se pierda ven hay vida y vida en abundancia dice el Señor la honra y la gloria es para ti Señor pues empiezo y la iglesia me quedaba lejos me quedaba lejos de donde yo vivía pero yo hacía los esfuerzos tan tremendamente para estar en ese lugar cuando llego yo a ese lugar la gloria de Dios ah pero salí del centro de salud con el bastón en el hombro caminando plenamente yo ahí pude ver la gloria de Dios porque en ese momento Dios restauró mi columna en ese momento yo pude ver la gloria de Dios ¿por qué? porque jamás he usado ese bastón otra vez gloria a Dios hermano gloria a Dios toda la vida gloria a Dios empecé a buscar de Dios ah pero cuidado con la familia yo llegaba a la casa ¿por qué? porque mi vestimenta cambió 60 grados 360 grados algo tremendo esta falda está corta para las que uso a veces que arrastren a mí me gustan si son largas largas ¿verdad? y yo llegaba a la casa mis papás y me decían ahí viene la barredora ahí viene la barredora aguas ahí viene la barredora y me afligían me afligían me dolía pero lo que yo había obtenido nadie me lo iba a arrebatar me senté a la mesa llegó mi hermano él acaba de morir ahorita voy a a seguir con eso estaba mi hermano sentado y mi papá y él como si fuera el enemigo ay la hermanita Betty y mi papá así así y yo así tú lo estás declarando papá usted lo está declarando papá que soy su hermana Betty y yo creo mi padre me lo he ganado para Cristo mi madre me la he ganado para Cristo mi hermano no pude ganármelo para Cristo él no quiso nada con el Señor y mi hermano decía porque andas en la iglesia que te van a dar unas despensas o que diablo mentiroso destituido estás de la gracia de Dios y yo nomás volteaba di lo que tú quieras porque porque me servía un plato de comida mi madre aún tenía sus piernas mi madre le cortaron una pierna no no ya no tenía su pierna mi mamá y mamá me dijo andale come y me pone un plato de comida en la mesa y yo agacho mi mirada gracias Señor por los alimentos que nos das bendice las manos quien las elaboraron purifícalo Señor da de comer al huérfano Señor a la viuda al misionero al extranjero Padre Santo derrama tus bendiciones que sobren y abunden en este lugar y en esta mesa que nunca falte el alimento bendice al homosexual a la prostituta al drogadicto Señor ten misericordia Padre Santo y abre las ventanas de los cielos y derrama de tus bendiciones a todos los hogares separa a mi madre en una pierna déjenla en paz que quieren que regrese a lo pasado mi madre tan hermosa sabe que dice que dice mi madre cuando entro mi pastora ahí viene mi pastora mi madre nunca dejó de orarle a Cristo para que Dios me transformara gracias a mi madre aún vive tienen 80 años los dos gloria a Dios oigan pues empecé yo en lo de Dios me bautizó el Espíritu Santo en la primera y la iglesia oh temblaba algo impresionante mi cara se todo 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 yo decía Dios que me que me está pasando algo me va a dar que me está pasando y me dice el pastor eres una graciada de Dios porque el Espíritu Santo te está bautizando y pues yo me dejaba oh de repente al suelo cuando Dios te toca es algo tan impresionante porque no soportas el poder de Dios oigan pues empecé como se me hacía tan lejos la iglesia yo decía tengo que buscar algo cerca porque a veces no tenía dinero para moverme tenía que ir a otra colonia más lejos entonces estoy en la casa su casa cuando guste y yo salgo de la casa tenía un perrito el Spunky tenía un perrito chihuahua y salgo de la casa pues la gente me miraba siempre con uñotas y con con mechas y cuantos colores en el cabello y tacones y unas minifaldas y cuando me ven que salgo de la casa de todos ah porque decían ahí va la loca ahí va la loca así me decían ah Betty la loca Betty la loca ahora si soy una loca pero loca por Cristo loca por el Señor y a esas personas que me han dicho loca les he predicado de la palabra de Dios y sean ellas disculpado conmigo pero saben una cosa dice la palabra que seremos vituperados hasta golpeados pero por el Señor lo que sea lo que sea yo soy bombero y rescatista soy voluntaria y me reconocen por mi equipo verdad porque Dios ha hecho eso Dios me ha dado el amor por el prójimo y yo voy y regalo mi trabajo a una institución que se llama Nuevo León Búsqueda y Rescate con el comandante Julián Rodríguez ahí voy y trabajo a veces toda la noche a los incendios a los accidentes a los prensados y yo le decía al Señor ¿por qué me llevaste ahí? ¿por qué? porque han estado prensados sangrando y yo ahí llego y le digo ¿crees en Dios? y me dicen que sí ya casi en el último aliento haz esta oración conmigo para que tu alma no se pierda y hacemos la oración de fe Dios es grande para el que le busca para el que quiere porque hay mucho trabajo para Cristo muchísimo muchísimo y yo sé que Dios me llevó a ese lugar para ganarme las almas y me las he ganado y tantas cosas que ha hecho Dios por medio de esta sierva porque toda la honra y toda la gloria es del Señor porque Él es el que hace todas las cosas y en esta hora yo quiero decirte tú que estás viendo este testimonio si a ti te ha llegado todo este testimonio quiero decirte que hay salida que hay poder en Cristo para transformar tu vida que hay poder en Cristo para sacarte de donde estás Dios viene a curarte porque estás enfermo enfermo de pecado y para sanar ese pecado tienes que aceptar a Cristo como tu único Salvador porque el pecado nos enime por lo que no puedo hablar tanto bien nos separa de Dios el pecado nos hacemos nos enemistamos vaya nos enemistamos de Dios por el pecado nos separa de Dios nos separa de Dios y en esta hora yo quisiera que hicieras esta oración conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre Celestial sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti me arrepiento sinceramente te pido me perdones y me ayudes a no pecar más a no pecar nunca de nuevo creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados que fue levantado de los muertos y Él vive y oye mi oración Señor Jesucristo yo te acepto como mi único Salvador y perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás gracias Señor gracias te doy Padre Santo en esta hora por mis hermanos porque este testimonio sea de bendición Padre Santo para todo aquel que lo ve que seas tú Señor llenando los huecos esos vacíos que el enemigo ha puesto para arrebatarte la vida eterna en esta hora yo cancelo en el nombre de Jesús todo ataque del enemigo toda palabra de hechicería y yo te desligo en alma cuerpo y espíritu de toda maldición degenerativa que venga a arrastrar a tu generación cielos abiertos declaro libertad para adorar al Señor paz para glorificarlo y un avivamiento nuevo en tu corazón que solo sea Dios morando en él amén amén si este testimonio ha sido de edificación a tu vida te invitamos a que te suscribas a nuestro canal donde cada viernes encontrarás un nuevo testimonio impactante del poder de Dios para transformar vidas Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga